¿Cómo estás, campeón? Tu papá es tan inteligente que te compró una película pirata y todavía no se estrena, apenas se estrena el viernes. También yo soy inteligente. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque me saqué un 10 pirata. ¿Cómo que un 10 pirata? Le copié a un amigo. Pues me saqué un 10 pirata, como tu película. Las películas piratas se ven mal, pero tú como papá te ves mucho peor. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Mi papá dice que no se ve mal que hacéis la película. Nosotros sabemos qué es pirata. Dice que todavía no salen en el cine. Y dice que son muy, muy baratas. Se me muestra, fa. Obvio, es pirata. Mis papás piensan que no atendemos. Qué inocentes. Tenemos un papá pirata. Las películas piratas se ven mal, pero tú como papá te ves mucho peor. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Hola, mamá. Hola, mija. Hola, mamá. Hola. ¿Cómo te fue? Bien. Bien cansada, ¿verdad? Ay, sí. Miren, compré esta película pirata. Me salió casi regalada. Ay, mija, pero comprar una película pirata es como robar, ¿no? Ay, no, mamá. Yo no la robé. Yo la compré. Además, se ve buenísima. Nos vemos al rato. ¿A dónde vas? Con mis amigos. Mañana tienes examen. Tienes que estudiar. No hace falta. ¿Cómo que no hace falta? Tienes que estudiar. Ya conseguí el examen. ¿Conseguiste el examen? ¿Lo robaste? No, no lo robé. Lo compré. Es mucho peor. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos?